y como lo prometido es deuda no habías venido aquí con sol no estaba como bueno pero finalmente la pude traer aquí este es el lago de los castores así que bueno se acabaron las vacaciones fue difícil tener la visa de turista me han estado preguntando cómo te viniste con residencia con refugio con qué tipo de visa viniste con visa de turista y te dieron permiso para estar aquí cuánto tiempo cada entrada seis meses entra en una visa de entradas múltiples pero cuando el agente de inmigración es el que decide cuánto tiempo va a estar aquí adentro y bueno en las dos ocasiones que ha estado aquí te dieron seis meses he contado con eso sí con la bendición pero en esta ocasión que estuviste más tiempo fueron cuatro meses cuatro veces que estuviste aquí estuviste más de cerca y en contacto con lo que es la cultura canadiense hubo un choque bastante que te pareció diferente o raro de estar acá las comidas son raras picantes picante, la sal no sala, el azúcar no dulce, el agua no moja, cosas así por el estilo más o menos todo es exagerado como grandecito pero son simples las combinaciones son raras son diferentes muy rara la costumbre de las comidas muy rara y que ya los encontré a ustedes también ya con la sazón de acá entonces me costó un poquito al principio encontrar como ese punto de equilibrio con las comidas y con pero bueno hablemos más bien como del choque cultural que uno puede tener aquí cuando viene de turista y de pronto que tú no puedes mirar a la gente a los ojos así es difícil cuando uno allá detalla mucho a la gente sin ninguna malicia sin querer dañar a nadie ni nada, uno mira por lo menos la moda, uno mira los zapatos, uno mira el vestido en fin, uno no puede mirar a la gente sin ninguna malicia y no se puede hacer eso me llamó la atención porque todo el tiempo estos chicos me llama la atención que no mire, que voltee, a veces no estoy mirando o a veces estoy viendo pero no estoy mirando tengo la mirada puesta en algo pero no es que lo esté pensando en otra cosa entonces si me pasó un cacharro con una vieja que me retó ahí y que si le iba a tomar fotos que si le iba a no sé qué pero con grosería y fue ahí como incómodo porque yo ni siquiera estaba mirando mi mamá estábamos sentadas como en un restaurante en un centro comercial y mi mamá tenía la mirada puesta como así como a un punto fijo pero a lejanía pero en ese punto era por donde estaba pasando la gente y la señora le ha gritado a mi mamá y fue bastante grosera, fue bastante atrevida con ella porque igual por lo menos en nuestros países uno una señora que ya no es ninguna peladita uno la respeta o sea uno no es capaz de hablarle así y de gritarle a una persona adulta y ella le insultó a mi mamá y yo no había entendido que era lo que había pasado y cuando ella pasó yo dije mami la estabas mirando porque igual la chica un poco personalizada la niña mitad de cabello rapado con muchos piercings o sea de aquí muy libertad de expresión entonces yo dije de pronto mi mamá fue que la miró mami la miraste mi mamá no yo estaba mirando lejos estaba pensando en algo que íbamos a hacer otro reto que tuve acá fue el poder salir sola China me dio la tarjeta del metro para que me arriesgara ya me habían enseñado como se tomaba el metro para donde cogía cuando cambiaba de ruta y los colores y no se que tenía el mapa en la mano en fin todos los recursos y me lanza me ponen la tarjeta en la mano y me lanza vete en metro partiendo que tenía que irme desde la casa hasta donde estaba la estación y ahí siempre era distante Juan David me había enseñado por un lado y yo ese día me enredé más todavía cogí por otro lado hasta salir a una avenida llegué y pude superar esos miedos Música 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 Música